Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva corrección, un nuevo feedback de los alumnos del curso online, ¿vale? Es un extracto pequeñito porque al final la clase entera fueron, no sé si 5 horas o no sé cuánto fueron. Entonces, esto es un extracto pequeñito centrado en algo que considero que yo creo que os puede servir, ¿no? Ya sabéis que siempre traigo un poco de extractos que creo que os pueden servir y os podrían gustar, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos con la retopología, que es un tema que ya sé que a muchos os da mucha pereza, nos gusta y demás, pero sí que para que se animen bien las cosas, para que se deformen correctamente y para que tengan un buen look, digamos, pues hay que hacer una topología correcta, ¿no? Entonces, estos dos alumnos que os voy a traer como ejemplo, sí que tienen, vamos, la topología más o menos correcta, lo que pasa que sí que había cosas que no me convencían, incluso había densidad de polígono bajo en algunos lugares, también había, digamos, poca homogeneidad en los polígonos, ¿qué es esto? Que básicamente algunos polígonos eran gigantes, otros muy pequeños, otros había como un revuelto, ¿no? Entonces, esta corrección os voy a traer simplemente, primero os enseño el resultado y luego os traigo el pequeño extracto de clase comentado, ¿vale? Entonces, vamos allá. Por cierto, si alguno quiere cursar, en octubre comenzamos el nuevo curso online, ¿vale? Que ya están las reservas abiertas, en junio se hacen las reservas ya, se matricula ya para el curso, y en octubre empezamos, ¿vale? Tenemos curso octubre-mayo, ahí nuevo curso espectacular que ya estoy preparando para el próximo año, así que el que quiera, ya sabéis, podéis entrar en asworldstudios.com para ver la información o contactarme directamente desde contact.asworldstudios.com, ¿vale? Así que, bueno, seguimos con la clase. Vale, aquí estamos con el primer modelo. Como veis, los que sepáis un poquito de topología, los loops están bastante bien hechos, lo que pasa que se ve un poquito extraño, ¿no? Como que hay, no sé, ahora vamos a comentar los fallos, ¿vale? Pero luego veréis la corrección y demás. Pero básicamente, como podéis ver, la parte de los labios, boca, es como que hay pocos polígonos en los labios, por ejemplo, ¿vale? Aquí están un poco también como, están como un poco trianguladas, ¿no? Como están un poco desordenadas, ¿no? Tipo estilo Dishonored, ¿sabéis lo que digo? Y luego aquí, por ejemplo, hay muy poca densidad, aquí más densidad, pero los loops están bien hechos, ¿eh? Si cogemos, por ejemplo, el Z-Modeler con el insert, podéis observar, por ejemplo, que la antifaz está bien hecha, ¿vale? Aquí el ojo está bien hecha, la boca está bien hecha, este va para abajo, o sea, los loops están bien hechos, ¿vale? Pero se ve un poco extraño. La cosa es que básicamente la corrección sería pasar a esto, ¿vale? Es la misma cara, ¿eh? Simplemente con un par de loops, que luego veréis cómo corregimos, un par de loops y tal, Pero veis cómo es todo mucho más homogéneo, como que en todos lugares hay... A ver, no es la misma cantidad de polígonos, pero me refiero que está un poco mejor repartido, ¿vale? Como podéis ver, el cambio, ¿vale? Aquí también veis que le falta un poquito de polígonos, ¿vale? Veis cómo aquí los polígonos casi todos son más pequeñitos, como que todo está más homogéneo, ¿no? Los labios tienen un loop más por ahí. Esto está sin cerrar, como veis, no pasa nada, simplemente para el ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí hemos metido más en la nariz y aquí hemos metido lo que yo llamo una doble de tres, ¿vale? Dos estrellas de tres simultáneas en la ceja, que se deforman perfectamente y nos ayudan a meter un poco más de topología en la nariz, ¿vale? Entonces, bueno, ya os enseñaré después la corrección, pero como veis, hemos saltado de una topología que es correcta en cuanto a los loops, la organización de loops, pero sí que la densidad y el elegir cuántos polígonos poner en cada zona está un poco mal repartido, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, lo difícil está hecho, ¿no? Lo mío, lo que yo he corregido es un poco lo sencillo, lo que es retocar un poco, ¿no? Pero eso, mucha gente o muchos de vosotros igual, hacéis esta retopología, os quedáis aquí y es como que decís, ostras, ¿por qué me he quedado un poco raro, no? Pues eso, fijaros el cambio que hemos dado en muy poquito tiempo, ya veréis después, pero en muy poquito tiempo, pero el cambio que da la topología de uno a otro, ¿vale? Y luego tenemos el siguiente ejemplo, este es, por cierto, del alumno de Adai, ¿vale? Muchas gracias por dejarme compartir tu modelo y tu corrección. Y también tenemos ahora otro alumno que es de Diego, ¿vale? Que también le agradezco muchísimo que me haya dejado compartirlo. Y es esta cabeza de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, aquí tiene la boca abierta, ¿vale? Entonces, como veis, tiene rasgos diferentes. Por cierto, la cabeza de la parte de atrás sí que no he tocado, ¿vale? Simplemente me he centrado en la parte de adelante, que es lo más complicado. Entonces, como vais a ver, ¿vale? Fijaros el cambio que damos, ¿ok? De uno a otro. Y como veis, lo primero que podéis observar es como aquí todo tiene más o menos la misma cantidad de polígonos y tamaño de polígonos, ¿vale? Como que todo luce más o menos igual, ¿vale? Como os digo, fuera de aquí, esto no hemos tocado, ¿vale? Lo que nos hemos centrado del antifaz a la boca, a la nariz, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, como veis, bajo su retopología y la misma retopología que tiene él, ¿vale? Bueno, en este caso sí que he cambiado alguna cosilla más, ¿vale? Porque fijaros aquí, tiene una doble tres que ha hecho como para solucionar esta parte, pero claro, entonces, digamos que aquí se le ha hecho un poco bola, ¿vale? Entonces aquí le hemos corregido un poquito la dirección, ¿vale? Aquí, bueno, esto subiríamos un poquito y tal, así, ¿vale? Incluso podríamos meter aquí uno más, una línea más para que se deforme un poco mejor la boca. Pero bueno, básicamente, digamos que eso ya es que puedes elegir meter más, menos, depende de la limitación de polígonos que tengas y tal, ¿vale? Pero la cosa es que fijaros cómo hemos cambiado de aquí a aquí, ¿vale? Así que ahora vamos a ver el vídeo y vamos a ver cómo corregir o cómo hemos corregido estas dos retopologías de la cara, ¿vale? Muy bien, aquí estamos, ¿vale? Vamos a poner la corrección y vamos a ir viendo un poquito, ¿vale? Como veis aquí, lo primero que vamos a hacer es meter un par de loops más por toda la boca, ¿vale? Aquí lo que hago es quitar justo la comisura de la boca, meto un par de loops, ¿vale? Para poder darle la forma un poquito mejor. También meto la barbilla, como hemos dicho antes, que faltaba un loop por ahí, ¿vale? Que estaba como muy grande. Y ahí estoy explicando que justamente para dar un poco de volumen, ¿vale? Y por qué quito la comisura simplemente porque no era un loop cerrado. Luego eso ya se cerrará después, ¿ok? Y también que depende de la boca si está metido hacia adentro o bien simplemente es la boca hasta la comisura, pues se hace de forma diferente, ¿vale? Estaba explicando un poco todo eso. Como bueno, ya os dije también en anteriores correcciones, no pongo la voz ni nada. Os comento por encima por la privacidad de los alumnos porque es un curso al final que quiero que estén a gusto ahí sin que estén pensando en que voy a sacarles en algún momento en YouTube, ¿vale? Entonces, aquí como veis en la cabeza, ahí tiene como tres estrellas. Dos de tres y una de cinco. Entonces lo que le hago es proponer, cambiar todo eso para que quede un poco mejor, ¿vale? No me gustaba esa estrella. Cuando se juntan muchas estrellas ahí no me convence. Le he cogido la cabeza ahí en ese caso para la base, para poder hacer ahí la retopo. Y entonces lo que voy a hacer primero es, bueno, arreglar primero la simetría. En el centro tenía ahí un problema de simetría. Entonces le arreglo un poquito ahí, le explico cómo arreglar. Y borro toda esa parte de ahí, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es meterle una línea más ahí en el costado donde está el triángulo. O el triángulo de la estrella, perdón. Y cerramos haciendo solamente una estrella de tres, ¿vale? Y no dos de tres con una de cinco que ahí se estaba mezclando todo un poco. ¿Veis? Meto ahí un nuevo loop. Le doy a proyectar para que se ponga encima la cabeza. Y cerramos perfectamente ahí, como veis, con una sola estrella de tres en la frente que cierra la frente, ¿vale? Entonces ya veis un poquito. Le doy un polish, ¿vale? Simplemente para que se relaje un pelín toda la malla. Y le muevo ahí, ¿vale? Como podéis ver, le coloco un poquito. Esmuceo un poquito para que se relaje toda la malla. Y ya veis que entre la boca que hemos hecho, la barbilla que hemos hecho, la frente que hemos hecho, fijaros lo que ha cambiado. ¿Veis? Todo lo que ha cambiado, la estructura de la cabeza y las estrellas y todo. O sea, brutal, ¿vale? Ha cambiado muchísimo, ¿ok? Entonces, como veis ahí, como se le hacían varios picos ahí. ¿Veis ahí en el costado, en la silueta? ¿Vale? Ahora fijaros cómo ya no le hace, ¿vale? Evidentemente se ven unos puntos porque hay vértices, ¿vale? Pero me refiero, ya no hace esos picos que veíamos antes, ¿vale? Entonces, como veis, los loops los tenía bastante bien. Bueno, quitando las estrellas de la cabeza, los tenía bastante bien. Pero fijaros con cuatro cambios cómo hemos cambiado todo esto. Entonces, ahora faltaría ya mover un poquito, colocarlo y demás, ¿vale? Pero fijaros qué fácil teníamos. En este caso, Adai ha hecho un gran trabajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo a nariz, que le enseño ahí el truquito de la doble tres. Si queremos meter más detalles, ahí le estoy explicando un poco. Todo lo que veis que no estoy haciendo nada. Ah, y ahí me parece que va otra línea en la nariz. Fijaros porque fijaros qué espacio hay aquí en la nariz y qué poco espacio hay aquí, ¿no? Es como que hay muy poco espacio, mucho espacio, muy poco espacio, mucho espacio. Entonces, ahí metemos una nueva línea, ¿vale? Veis que ahora esta parte de aquí, más o menos, son iguales los polígonos, ¿vale? Y aquí lo que le digo es de meter una línea, pero quitando este polígono, ¿vale? Y reorientar ese polígono hacia la izquierda cerrando con una estrella, ¿veis? Ahí, perfecto, para que no se vaya hacia abajo. Porque si no, la línea se va hacia abajo y empieza a llenarse de líneas la cabeza por todos sitios, ¿veis? Entonces, poco a poco vamos reubicando todo y metiendo un poquito más polígonos donde necesitamos. Borramos la parte de arriba, como veis, baja hacia abajo toda la línea que hemos creado ahí arriba. Hacemos la doble tres que os he comentado que hemos hecho, ¿vale? Y cerramos ahí arriba, ¿veis? Entonces, ahí tenemos más polígonos en la nariz, tenemos más polígonos en la ceja, ¿vale? Pero esos polígonos también han bajado hacia abajo. Hay una opción también de que no bajen hacia abajo, ¿vale? Sino cerrarlo con una doble tres aquí debajo de la nariz, ¿vale? Que también se suele hacer para no saturar de líneas. Pero en este caso, la parte central de la boca, ¿vale? Se suele, bueno, para animarlo y demás, no pasa nada por meter alguna línea más. Entonces, le dije, bueno, vamos a seguir, vamos a meter hacia abajo, ¿vale? Y fijaros cómo ha cambiado toda la estructura de la boca. Eso sí, la línea, como veis, la he abierto un poquito, ¿vale? Veis cómo ha cambiado, fijaros, toda esta silueta de aquí, la boca, ¿veis? Fijaros en la densidad de polígonos que hay por aquí, el tamaño de los polígonos, fijaros, ¿vale? Entonces, fijaros cómo ha cambiado de uno para otro, ¿vale? Veis ahí un poquito. Y como veis, la base de la topología la había entendido bien, ¿vale? La había aplicado bien, lo que pasa que eso, le faltaba ese puntito de rematarlo bien, ¿vale? Pero ya habéis visto que hemos hecho en un momentito de nada, ¿vale? O sea, hemos hecho en un momentito de nada ese ajuste de ahí, ¿vale? Entonces eso, si tenéis los loops bien, el siguiente paso siempre, bueno, cuesta menos, ¿vale? Lo más difícil es encajar los loops. Lo que ha hecho él, encajar los loops, pues eso es normalmente lo más difícil, ¿vale? Ahí seguramente le estaría explicando, bueno, ahí estaba explicando otro tema. Y aquí vamos con el de Diego, ¿vale? Vamos a ir con la cabeza de Diego. Ok, ¿vale? En este caso le estoy explicando que justo en la comisura de ahí, él ha hecho una doble 3, ¿vale? Para cerrar ahí. Bueno, bien por una parte, porque siempre les enseño que por favor se apañen, que hagan siempre, que cierren con polígonos de cuatro lados. Entonces, él ha buscado la manera de cerrarlo con polígonos de cuatro lados. Y bien por ese esfuerzo, ¿vale? No estaba bien, porque la cara es algo delicada. No es como hacer una pieza de Hustle Face o hacer algún tipo de elemento secundario. La cara es como algo muy principal, algo que tiene que estar muy bien la retopología para deformarse, ¿vale? Pero bueno, ahí como veis estoy explicando un poquito la dirección que tiene que llevar esto, los polígonos, ¿no? El loop del polígono. Entonces, borramos toda esa parte, ¿ok? Y vamos a empezar a reconstruir un poquito todo eso, ¿vale? Entonces, lo que hago es simplemente ir moviendo para colocar los loops donde quiero. Voy a meter un polígono más ahí, o sea, una línea de un loop más para poder encajar bien la parte de arriba con la parte de abajo, ¿ok? Y como veis ahí todavía me falta un loop en la nariz, así que voy resolviendo. Esto es como un puzzle, una especie de puzzle, ¿no? Que siempre les digo, esto es como hacer un puzzle y tiene que encajar todo donde encaja, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el antifaz no lo tiene bien resuelto, se le ha ido hacia arriba, ¿vale? Entonces borramos toda esa parte y volvemos a hacer toda la parte del antifaz. También deciros que, perdonad, que como veis estoy moviendo como que me cuesta mucho que haga ahí el weld de los polígonos. No sé qué me pasaba con Zbras aquel día, ¿vale? Me troleó en clase bastante fuerte, o sea, normalmente extruyes y se pega solo los esto, pero bueno, ese día me estaba un poco tocando la moral, pero bueno, no pasa nada. Entonces, como veis ahí, fijaros la estrella que hacemos aquí, ¿vale? La estrella de 5 para que se vea hacia atrás. Aquí tiene que haber otra estrella aquí abajo, que ahora veremos, ahora en cuanto borremos todo esto, ¿vale? Vamos reorganizando un poquito todos los polígonos, como veis ahí cerramos. No me hace ni caso el Zbras, ¿vale? Por eso estoy un poco desesperado, pero no pasa nada. Aquí metemos también otro loop para el mentón y toda la parte del maxilar inferior. Ahí para la nariz, fijaros, como le metemos otro y aquí metemos otro, ¿vale? Entonces, estamos, digamos, haciendo más homogéneo la cara porque había como polígonos muy grandes, otros muy pequeños y era como estaba un poco descompensado, ¿vale? Entonces, como veis ahí, pegamos esto y ahí lo que vamos a hacer es básicamente pegar otro corte. Aquí se me ha liado un poco la cosa y si os fijáis, estoy haciendo sin simetría y la parte de la nariz esta, que ahora veréis, ¿eh? Pero la parte de aquí, he hecho la parte izquierda, he arreglado la parte izquierda y la parte del moflete y todo esto estoy arreglando en la parte derecha. Entonces, luego cuando haga mi round well, tengo que volver a hacerlo a la nariz, ¿vale? Pero bueno, da igual, son cosas que pasan en directo. Se arregla y no pasa nada. Entonces, ahí le estoy haciendo un poco de sitio para meter un loop debajo, para tener un poquito más ahí de respiro, ¿veis? Entonces, ahí me falta un loop, le metemos un loop y conectamos el de abajo con el de arriba. Y como os he dicho, aquí tenemos otra estrella al igual que el de arriba, ¿vale? Encaja perfecto, ¿vale? Entonces, ahora suavizamos un poquito para que relajemos un poco la malla. Como veis, suavizamos un poquito, ¿vale? Ahí me doy cuenta, ¿veis? De la nariz, como os he dicho antes, y me doy cuenta que no... Que tengo que volver a hacer esta parte, ¿vale? Entonces, nada, volvemos a borrar esta parte. Lo que pasa es que he metido unos cuantos polis más y ahí, a ver, vamos a ver, ahí tengo que encajarlo, ¿no? Tengo que hacer ahí la... Eso, ahí cerrar, como hemos cerrado antes, ¿vale? Suavizamos de nuevo, ¿ok? Ahí no quedaba satisfecho porque la línea tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Esta línea tiene que ir hacia abajo, ahí como... Si veis antes, ¿veis? Está como abierta, hay como un agujero. Y realmente esta línea tiene que ir hacia abajo, o sea, hacia abajo, ¿vale? Entonces, ahí lo que intento es arreglar eso, ¿vale? Pero ahí me queda un triángulo. Entonces, ahora hay que buscar la respuesta, hay que encontrar cómo resolver eso, ¿no? El puzzle, ¿no? Entonces, ahí le quito la parte interior de la boca, no pasa nada, ¿vale? Entonces, le metemos una línea y ahora seguimos un poco buscando la respuesta. En este caso, rodeamos la nariz, ¿vale? Vais a ver cómo rodeo la nariz ahora y encontramos ahí la respuesta, ¿vale? No pasa nada, o sea, esto es, ya digo, ¿eh? Esto no sale nunca, bueno, nunca. Al final, si tienes la costumbre de hacerlo, es como que lo mecanizas un poco, ¿no? Pero sobre todo a la hora de corregir y demás, como coges topologías de otras personas, tienes que hacer el puzzle ese, ¿no? O sea, y muchas veces sale bien y otras veces pues no sale bien. Como veis ahí, me salía el triángulo. Digo, no sale, no sale. Y al final, pues eso, decido un poco quitar, ir por abajo, ¿vale? Quitar un poco los polígonos de aquí, ir por abajo y cerramos perfectamente ahí. 4-4, quitamos ahí el polígono y cerramos con 4. Perfecto, ¿veis? Ahí ya la línea, el loop sigue para aquí abajo, ¿vale? Desde la nariz hacia abajo. Perfecto, ¿vale? Entonces, muy bien, ahí acercamos un poquito simplemente y... Ahí estamos. Simplemente suavizo. Como digo, la parte de arriba y el cráneo de atrás no están ahora mismo arreglados, ¿vale? En este vídeo aquí nos hemos centrado en la parte de adelante, ¿vale? Entonces, simplemente ahora movemos porque para que no se queden como acumuladas las líneas, ¿vale? Lo movemos y abrimos un poco para que se quede un poco más homogéneo, como siempre os digo. Que no quede como todo en plan... En un sitio muchos polígonos y en otros muy pocos, no. Vamos a relajarlo todo un poquito para... Ahí simplemente saco un poquito dos polígonos, ¿vale? Suavizamos un pelín los polígonos, ¿vale? Y veis cómo va quedando todo mucho más homogéneo y arreglado, ¿vale? Ya podéis verlo, ¿vale? Aquí simplemente lo que he hecho es coger la cabeza base, la he suavizado para poder sustentarme en algo, para poder tener una cabeza base, ¿vale? Entonces, ya veis el cambio. Podéis verlo aquí, ¿vale? Este es el antiguo y este es el nuevo, ¿vale? Hemos arreglado un poquito toda la topología y demás. Ahí lo veis, ¿vale? Entonces, bueno, quería traeros este ejercicio de aquí con estas dos cabezas, con estos dos ejemplos. Por supuesto, bueno, a los alumnos le estuvimos viendo todas las piezas que tenían y demás, revisando, pero creo que hacer un vídeo sobre justamente la cabeza era interesante para que pudieseis ver y si es el caso de que vosotros también habéis fallado en lo mismo, pues para poder arreglarlo en vuestros modelos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo corrección de feedback de los alumnos. Y nada, como os digo, como os he dicho antes, si alguno está interesado para el curso de octubre, pues que me puede contactar o puede entrar a la página de las web estudios. Y también que sepáis que está el curso de Superman por ahí subido en las web estudios, ¿vale? Así que ese, como siempre, está activo para el que quiera, ahí está para pillarlo. Y también está en las web estudios en la parte de cursos, ¿vale? Así que pues nada, poquito más. Nos vemos muy prontito. Darle like si os gustan estas clases de correcciones, si os ayudan. Compartidlo también con más gente porque me ayuda a llegar a más gente y eso siempre es bien. Y poco más. Nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.